¡Hey! Aquí estamos, MTN 2017, para todos ustedes. Somos monitores, venimos a enseñar, y con nosotros no podrás parar. Nos gusta reír, cantar y bailar, y todos juntos vamos a disfrutar. Siempre con respeto y solidaridad, ahí está el valor de la amistad. Ven a Manufía, reparto en partida de noche y de día. Yo soy Paula, y traigo alegría a Laura. Yo soy Esther, y conmigo vais a aprender. Yo soy Sara, y transmito sinceridad a la cara. Yo soy Anao, y te voy a hacer leer un puñado. ¡Y solidaridad! Ahí está el valor de la amistad. Comenzamos de diferentes colores, pero tenemos los mismos valores. Merecemos que nos traten con respeto y que este mensaje quede concreto. La igualdad es que mola, pues ponga la cola. El racismo en la que es igualdad, no va a empanar. Todos queremos igualdad para tener felicidad. La pánica, no quiere decir de él. Esto habla de respeto. Empiezo, entiendo que el respeto es un valor muy importante. Tenemos que seguir siempre adelante. ¡Adelante! Apoyándonos mutuamente. Siempre debiendo un buen rato con la gente. Si pide respeto, respeta igualmente. ¡Yoh! 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 ¡Suscríbete!